Bienvenida. Bienvenida, licenciada Olga Tatiana González Morgan. Muchísimas gracias. Como sabrás, de conformidad con lo publicado en los estrados y página web de este Poder Legislativo, el tiempo para la entrevista es de 10 minutos, siendo libre los primeros tres minutos para que manifieste sus pretensiones respecto al cargo de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, en los siete minutos restantes se efectuarán los cuestionamientos respectivos. Para iniciar, se le concede el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, diputados, diputadas de este honorable decimoquinta legislatura y a la ciudadanía de Quintana Roo. Una servidora se ha formado dentro de la Comisión de los Derechos Humanos desde hace ya nueve años, donde he tenido la oportunidad de conocer a gente muy valiosa que tiene el mismo objetivo que nosotros. la defensa de los derechos humanos. Hemos vinculado trabajo con las organizaciones de la sociedad civil. Hemos construido puentes y enlaces para poder fortalecer promoción y difusión de los derechos humanos. Mi nombre es Olga Tatiana González Morga y, a nombre de todas las asociaciones y colectivos que nos están apoyando, agradecemos el espacio que nos brinda para escuchar nuestras propuestas. Asumir la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos es una responsabilidad grande, es una responsabilidad que conlleva conocimiento y experiencia. Soy egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Quintana Roo y, actualmente, estoy por finalizar la maestría en Derechos Humanos. Estoy aquí porque cuento con la experiencia y no solamente el conocimiento vago de los derechos humanos. A lo largo de estos nueve años que he comentado, he sido secretaria ejecutiva y titular de la unidad de vinculación, directora general de control de seguimiento de quejas, recomendaciones y enlace de transparencia, directora del Centro de Estudios e Investigación y, actualmente, coordinadora general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Todas estas áreas me han permitido conocer la médula espinal de la Comisión. Tengo tanto la parte jurídica como la parte de capacitación que pueden complementar, al momento de presidir, la titularidad de la Comisión. Considero que la unidad, la apertura, el saber escuchar ideas y opiniones y mediar situaciones es una de las características que debe de tener el titular de la Comisión de los Derechos Humanos. El proyecto que tienen en sus manos el día de hoy se encuentra en dos versiones, una versión un poco más amplia o extensa y una versión más ejecutiva, y en él se establecen dos rubros y siete ejes de acción, que es lo que pretendemos trabajar como documento base. Una vez de ser elegida como presidenta de la Comisión, podrán nutrirse con los foros de consulta ciudadana. De manera general, el primer bloque es el fortalecimiento de la Comisión para brindar herramientas que puedan servir hacia la ciudadanía en la protección y defensa de los derechos humanos. El segundo bloque es coordinar actos con las organizaciones de la sociedad civil, basado en cinco programas específicos para el fortalecimiento de la capacitación y disminuir el índice de violaciones a derechos humanos. Es necesario trabajar mano a mano con la sociedad civil organizada y reconocer el peso que tienen dentro de la realidad histórico-político-social de Quintana Roo. Es momento de romper con los estereotipos y considerar perfiles de casa. Romper con la violencia política hacia las mujeres, no solo en razón de género, sino que vean que también tenemos conocimiento y experiencia dentro de la Comisión. Es momento de reconocer el trabajo y desempeño de quienes día a día trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Diputado Pereira. Muchas gracias, diputada presidenta. Con tu permiso, compañero Zelaya. Bienvenida, licenciada Olga. Gracias. Gracias por estar aquí, por mostrar interés. Veo que tienes ya muchos años trabajando en esta materia también y que actualmente estás colaborando en la propia comisión. Y yo en lo personal quisiera preguntarte algo que para la gente que nos está viendo en las redes sociales, sobre todo a los ciudadanos, muchas veces ignoramos un poco el cómo hacer uso de la Comisión de los Derechos Humanos y en qué casos nos puede ayudar a los ciudadanos en general, sobre todo aquí en el estado de Quintana Roo. Quiero que ver si podrías hablarnos un poco de cuáles son los medios a través de los cuales la ciudadanía puede solicitar a la comisión su intervención derivado de la violación a un derecho humano por actos u omisiones de las autoridades o de servidores de la administración pública estatal o municipal. Por favor, Olga. Claro que sí, diputado. Bueno, como usted bien lo ha comentado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, de acuerdo a su ley, conoce de actos y omisiones, pero también de anuencias que realicen los servidores públicos hacia particulares para que se realicen violaciones a derechos humanos. En la comisión nosotros podemos conocer de los expedientes, ya sea a petición de parte, la persona directamente vaya a la comisión, puede ser por algún medio electrónico o por vía telefónica, e incluso nosotros conocemos por notas periodísticas, redes sociales. De manera general, tenemos expedientes por comparecencia y expedientes de oficio. Muy bien, es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Celaya. Antes que nada, buenas noches, bienvenida licenciada, un gusto que puedas estarnos acompañando aquí en el Congreso y pues el que estés en esta etapa de la entrevista. A mí básicamente lo que me gustaría que nos puedas comentar es si perteneces a alguna asociación civil cuyo objeto social se encuentre vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos y en caso de que así fuera, ¿qué actividades has desarrollado en ese ámbito? Ok, bueno, actualmente yo no pertenezco a ninguna organización de la sociedad civil, sin embargo, desde los nueve años que tengo trabajando en la comisión, he tenido la oportunidad de vincularme con muchas de ellas y construir esos puentes de comunicación. Prueba de ello es que ellas me pidieron y me comentaron que fuera una buena experiencia para la comisión que una mujer presidiera este cargo y pues prueba de ello es que propusieron presentarme el día de hoy aquí y llenar la documentación. No pertenezco a una asociación como tal, pero sí tengo una gran vinculación en todo el Estado con diversas organizaciones de la sociedad civil. Y trabajamos con ellas en la parte de la promoción y difusión, actualmente desde que soy directora del Centro de Estudios y actualmente coordinadora del Instituto de Estudios, pero en la fase previa, que es la parte jurídica, también tuve aspectos en la parte jurídica de vinculación con ellas, en apoyo y defensa de sus derechos humanos. ¿Qué innovación pudieras tener para tener mejores resultados en la comisión? Bueno, de los participantes que vayan a estar el día de hoy, el día de mañana, creo que la mayoría desconoce, por no estar dentro de la comisión, que nuestro presupuesto no es amplio, es un presupuesto con el que tenemos que trabajar de manera limitada. Actualmente vamos a trabajar con el mismo del año anterior, entonces eso nos tiene que generar ideas de cómo proponer eficientar esos recursos. El proyecto que les estoy presentando va con base en eso, y por eso se generaron cinco propuestas, cinco programas específicos en el que la comisión va a trabajar directamente con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía para que el impacto de las acciones de promoción y defensa de derechos humanos logre permear a toda la sociedad. Gracias, Líctor. De nada. Gracias. Bueno, una última pregunta. Sí, diputada. ¿Consideras que sea necesario cambiar algo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Sí podríamos cambiar algunas cosas de la comisión, principalmente esta que le comento, trabajar de manera más vinculada con las organizaciones. Y dentro del proyecto que ustedes tienen a continuación, presentamos un programa específico de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos. Consideramos que incorporar el área del CAVI, que es el Centro de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, que contiene psicólogos y médicos, como una primera contención al momento de que llegue la víctima, nos va a permitir ser más eficientes al momento de tramitar y de iniciar el expediente de queja. Entonces, considero que sí hay muchas áreas de oportunidad para destacar y para sobresalir dentro de la comisión que logre generar ese cambio dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, licenciada Olga Tatiana González Morga. No habiendo más intervenciones, se le agradece su participación. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias.